Y cuando te grito, un poquito para ella, sobre donde no verás Y un poquito para ella y otro para usted Y un poquito de la tarde, para ella se va chocando Y con café y con café, porque le gusta el café, que está mucho en el palindón ¡Vamos allá! Cuando te di a por él, es cuando te di a mí ¡ery, oye! ¡Torero, torero, torero, torero! ¡Torero, torero! ¡Torero, torero, torero, torero! ¡Torero, torero, torero!